Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejándome almerita y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música Dejándome almerita y un corazón a sufrir